El fenómeno es un proyecto europeo que va a ser financiado dentro del programa FETOPEN de Horizonte 2020 en el que queremos hacer procesado de información usando fonones en lugar o además de electrones y fotones. Si un electrón es la partícula básica que porta la electricidad y un fotón es la partícula básica que porta la luz, un fonón sería la partícula básica que porta la vibración mecánica. La idea es que pueda permitir funcionalidades que no se puedan conseguir ni con electrones ni con fotones. Por ejemplo, hace años vimos que los electrones, aunque son buenos para almacenar información y tenemos ahí las memorias RAM, no son buenos para enviar las largas distancias, entonces para enviar las largas distancias los sustituimos por fotones, por las fibras ópticas. Ahora nuestro objetivo es ver si los fonones, cuya, creo yo que es una de sus principales ventajas, es que ya están ahí por el hecho de que la materia tenga cierta temperatura, pues nos pueden servir para coexistir con las otras dos partículas, para conseguir nuevas funcionalidades, para hacerlo en tamaños muy pequeños, porque podemos controlar la concentración de fotones en tamaños muy pequeños, de escala nanométrica, y sobre todo por ese menor hecho de que ya existen de por sí, al estar la materia en una cierta temperatura nos permitiría manejarlos sin prácticamente consumo de energía. Entonces los dispositivos que podemos conseguir, sobre todo, serían dispositivos que prácticamente no consuman energía. La que yo creo que es más a corto plazo sería el desarrollo de filtros de microondas para procesado de señal en el dominio óptico, que ahora mismo se utiliza, por ejemplo, en redes Wi-Fi, redes Wi-Mas, o redes que se están haciendo inalámbricas a frecuencias más altas. Además, la cuestión sería hacer ese procesado utilizando este tipo de estructuras fonónicas. Esa sería la aplicación más a corto plazo, con la ventaja de que lo integraríamos todo en un chip y consumiría muy poca energía. Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, participaremos en el diseño y sobre todo vamos a ser los que vamos a fabricar chips en los que van a interactuar fotones y fonones con el objetivo de desarrollar esos nuevos dispositivos. Y nuestro objetivo, además, es hacerlo en chips de silicio, de modo que la tecnología que se desarrolle sería luego compatible con chips electrónicos fabricados en silicio, chips fotónicos fabricados en silicio, y además se podrían fabricar en grandes volúmenes y a bajo coste. ¡Gracias!